Se trata de personas, se trata del poder, se trata del gobierno que nos quiere comer Se recolecta material de otro lugar, de pobreza extrema, de un sueño irreal Por su vida, de esta gran ciudad, son seres despertados, esta es su realidad Se trata de personas, se trata del poder, se trata del gobierno que nos quiere comer Son seres miserables, dispuestos a pagar, o a quitar su vida, sueños y dignidad Sucio negocio, se opone enriquecer, al que las esclavizan, sin haberes moler Se trata de personas, se trata del poder, se trata del gobierno que nos quiere comer Sabemos que, sabemos que, sabemos que la justicia no es igual para todos Sabemos que, sabemos que, sabemos que la justicia no es igual para todos ¡No!